Yo decía, wow, pero esto que yo estoy haciendo no está bien, pero después que me pasó eso, ya yo como que no podía tener control en mí. Fue algo como que inmediatamente pisé esas serpientes, demonios, poseyeron mi cuerpo. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios, qué bueno que estás acá, en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Hoy tenemos un invitado especial, pero ya es parte de la casa. Yo estoy muy, muy contento, muy, de verdad, me siento porque él vino a este programa, vino a este espacio, a esta plataforma y fue a bendecirlos. Pastor, bienvenido. Dios le bendiga, Dios le bendiga a cada uno que nos están escuchando a través de esta plataforma, la Porto Dolores Guadarramos. Y estamos bien contentos, Vladimir, de que nos haya invitado nuevamente. Oye, ¿tú sabes, Vladimir, qué? Sí, porque le voy a preguntar, de inmediato le voy a preguntar, ¿cómo fue, cómo la gente se ha comportado con usted luego de las veces, de la última vez que vino acá? Bueno, el teléfono saturado. Mucha gente quizá vieron el asunto de los cadáveres atrales, Vladimir, cuando estuvimos hablando. Lo vieron quizá de una manera como que era algo como quizá extraño. Extraño, claro. Pero resulta que después que hicimos el programa, mucha gente llamaron con ese tipo de problemas. Sí, me imagino. Con problemas de espíritu de muerte y también con problemas hasta de cadáveres atrales. Y realmente a uno le duele porque son gente que vive en otros países. Algunos son de nuestro país. Y a veces una liberación vía telefónica no es tan efectiva como una liberación en privado, porque ahí es donde viene la parte de la sesión. A veces la gente dice, no, porque Jesús liberaba de una vez. Jesús lo hacía de una vez. Sí, pero Jesús era el Mesías. Exactamente. Se entiende que el Mesías tenía una unción mesiánica, valga la redundancia, y que era totalmente distinto. Sí, y a veces la gente confunde que en su nombre haríamos cosas mayores. ¿Se entiende? Ok. Pero eso no implica que nosotros ahora íbamos a hacer las cosas extraordinarias que muchas veces hicimos. Eso es cierto. Pastor, ¿con qué venimos hoy? ¿Con qué le tenemos a este público hoy que está ávido y demanda que personas como usted, que tienen la capacidad y la experiencia, pueda aportarle algo? Bueno, realmente estamos aquí hoy porque mucha gente, Vladimir, me estuvieron escribiendo y preguntando cómo viene el anhelo a este Ministerio de Liberación. Bueno, tremendo. Cómo viene este anhelo. Y lo que puedo decirte, Vladimir, empezando para que la entrevista empiece agria, como se dice, empiece fuerte, realmente el asunto nace cuando mi padre me vende al diablo. Ups, señor. Entonces, cuando mi padre me vende al diablo, ahí empieza todo este asunto del Ministerio de Liberación, el cual antes de explicarte cómo fue el asunto, te voy a explicar cómo empieza todo. Sí, porque nos gustaría saber cómo su padre lo intentó o lo vendió al diablo. Él no lo intentó, él me vendió. Wow. Y cómo, Dios mío. No, no, explíquenos eso. Sí, sí, pero lo impresionante de esto, Vladimir, es que el asunto es siendo yo cristiano. Porque aquí, esto es lo que la gente a veces no sabe. El asunto fue yo siendo cristiano, pero yo estaba frío en el Evangelio. Wow. Yo estaba en una etapa de mi vida y todo el que estudia teología, sabe que en un momento dado, a veces uno estudia tanta teología. Yo tengo una maestría en teología, ya me quedé ahí, no hice el doctorado ya por asunto ya que no quise seguir ya indagando más, porque me di cuenta que era casi todo lo mismo. Pero realmente, cuando empecé en esos estudios profundos de la Biblia, yo empecé a soltar lo que era la espiritualidad. O sea, con esto yo no le digo que usted no estudie teología. Claro. Ojo con esto. Claro, hay que estudiar. Lo que pasa es que hay que tener un balance. Exacto. Entonces, yo le di más prioridad a estos estudios de la Biblia que a la espiritualidad. Y me fui enfriando, ya todo para mí era igual. Ya, por ejemplo, ninguna prédica me llenaba. Y por ahí empezó a empezar todo, hasta que un día mi papá llega a mi casa y me dice, mira, yo conocí a alguien en mi trabajo, porque el papá mío era supervisor de seguridad en una compañía. Entonces, cuando él viene y me dice, conocí a alguien donde yo trabajo, y yo, ok. Y esa persona me dijo que me va a ayudar. Yo le dije a él, pero ¿cómo así que te va a ayudar? Bueno, te cuento. Y me empieza a decir que un día, como en eso de las 10 o 12 de la noche por ahí, creo que eran como las 12 de la noche, que no había nada abierto. Él llegó a supervisar al señor que trabajaba seguridad y el hombre le dice a él de que él realmente no es lo que mi papá está mirando. Que él es alguien que está ahí porque está en un castigo por su patrón. Y le dice, mi papá, ¿cómo así que usted está de castigo? Sí, yo estoy de castigo por mi amo, mi patrón. Y mi papá está, ¿no entiende? Y mi papá, él le dice a mi papá que si él tenía hambre. Y mi papá dice, sí, yo tengo hambre. Y él le dijo, bueno, pero si tú tienes hambre, ¿qué tú quieres comer? Y el papá me dijo, no, me gustaría un picapollo. Está todo cerrado, pero no me gustaría comer un picapollo. Y le dijo, no mire para atrás. Eso es mi papá contándome a mí. Yo siendo cristiano, aunque estoy frío, pero soy cristiano. Y de repente, dice mi papá, que llegó una brisa. Esa brisa. Y ahí pusieron dos picapollos. Y el picapollo de mi papá arriba en el envase decía Apolinal Enrique Ramírez Montero. Que así se llamaba mi papá. Decía el picapollo arriba. Mi papá se sorprende. ¡Wow! Y se comió su picapollo. Y ahí el hombre le dice, mira, tú me caes bien. Y yo quiero ayudarte. Me dice mi papá, ¿cómo así? Ayúdame. No, no, quiero ayudarte. Yo quiero que tú seas rico. Te voy a decir algo. Yo trabajo con el diablo. El papá mío se sorprende. ¿Cómo? Si yo trabajo con el diablo. Y ahí empieza todo el asunto. Cuando el papá mío me empieza a contar esto. Cuando él me está contando eso. Yo le digo, cuidado si tú te pones a inventar, venderme a mí. Porque yo soy el hijo del mayor. No, no, yo nunca voy a inventar contigo, mi hijo. Y en ese proceso que él dice que él no va a inventar nunca conmigo. Empezaron a suceder ciertas cosas extrañas en mi vida. Porque una de las cosas que el brujo le pidió fue un pollo. Y según hablando con César Sánchez. Que César Sánchez fue brujo. Bueno, que lo tuvimos en una de las entrevistas. César Sánchez me dijo, no, no, no. Es que si te pidió un pollo, era a ti que te estaba pidiendo. ¿Entiendes? Y yo mismo tenía un poco de conocimiento en esa área. Que cuando piden un pollo a un hijo. Digo, wow, pero este hombre hizo un negocio. Pero con todo y eso, yo como veo que no me ha pasado nada. Estoy tranquilo. Y resulta que un día, Vladimir. Yo estaba en mi casa y la luz se había ido. Y de repente, yo voy a acostar el niño para la cama, el hijo mío. Y entro y piso algo. Yo pensé que había sido la manguera de mi casa. Porque nosotros la guardábamos debajo de la cama. Y cuando ahí mismo llegó la luz. Yo tenía tremenda serpiente pisada con mi piel. Una serpiente negra con rojo. Yo nunca había visto una serpiente rojo con negro, Vladimir. Oye, la pinta era roja y ella era negra. Nunca había visto una serpiente así. Y cuando miré la serpiente, yo nada más dije esta palabra. El diablo me cogieron. Y me cayó un frío en todo el cuerpo. Un frío. Y unos sudores. Y a la vez unos sudores. Pero Vladimir no podía hablar bien. La serpiente, yo la tenía pisada y ella nada más movía la cabeza y sacaba la lengua. ¿Y no lo atacaba? No. Simplemente lo miraba. No. Y yo quedé como paralizado. Y ahí mismo llegó mi esposa. Que estaba haciendo una deligencia. Llegó. Y me ven estas condiciones sudadas y los ojos rojos. Y me dice, ¿qué tú tienes, negro? Y le digo yo, pájame una piedra. No podía hablar, mi hermano. Pásame una piedra. Es decir, yo le estaba diciendo, pásame una piedra. Ella, suerte que esa mujer no vio la serpiente. Y me dijo, esa mujer le tiene un miedo a la culebra, mi hermano. Que si ve esa serpiente, no se sabe. Ella me pasó un palo y una piedra. Y yo maté la serpiente. La maté y la quemé. Pero mira, Vladimir. En mi pie, en la planta de los pies, hubiese sido como que si me habían dado una puñalada, mi hermano. Una puñalada. Eso era un dolor en esa pierna insoportable. Al otro día, yo voy donde mi papá. Y le digo a mi madrastra que ella trabajaba brujería. O trabaja todavía. Algo que me apena mucho. Le hemos hablado mucho del Señor. Y nada. Y esto es un asunto con el que quiere. Claro. Y en el tiempo que Dios quiere. Exacto. Esto es un asunto con el que quiere. Que mucha gente, Vladimir, se sorprendía con el tema de las almas cerrantes. Que decían, ¿cómo es que no obedecen al nombre de Jesús? Recuerden que es una alma desencarnada. Y por ende, como está en ese plano, ya pertenece a Satanás. Y como pertenece a Satanás, es una alma que realmente tiene una voluntad. Tiene una voluntad de elegir. Y es como que no hay nada que hacer. Exactamente. Y tiene una voluntad de elegir. Ella hace lo que ella quiera. Cuánta gente el nombre de Jesús, vuelvo y repito, hoy en día no le afecta. Exacto. Imagínate. Entonces, realmente, ella, cuando yo le explico el problema, me dice, pero vamos a echarte un baño en el pie de uno. No, yo soy cristiano. Y salta el papá mío que estaba bregando con uno gallo, traqueando uno gallo. Y se ríe. ¡Ja, ja, ja! Esa serpiente te la mandé yo. Me dice él a mí. Oye, y yo a mi madrastra lo que le había dicho es que sí, pisé una serpiente. Y él escuchó y me dice, yo te la mandé. Pero dijo algo que yo no había dicho. ¿Sabe qué me dijo él a mí? ¿Tú crees que la quemaste? Oye, eso me marcó. Porque yo no había dicho eso. ¿Tú crees que la quemaste? Pero ella te mandó a decir que ella está viva. Y yo digo, ¡guau! Oye, cuando ese hombre dijo eso, a mí de verdad lo que me dio gana, como de entrar y apuñalar a ese hombre. Ese fue el pensamiento, porque es un asunto del mismo diablo. Diabólico, sí. Sí, oye, lo que me llegó a la mente eso. Y yo le dije, no, es que eso... Y él me dijo, no, yo te la mandé para que te cuides. Digo, es que tú no mandaste eso para que me cuides. Claro que no. Eso es lo que me iba a matar. Yo tengo un dolor en esta pierna que yo no la aguanto. Vladimir. Y no la aguantaba. Y después de eso, Vladimir, que me pasó eso con esa serpiente que lápice, empecé a tener una serie de cosas. Y una de ellas era que en sueños me empezaron a dar números. Me daban unos números. Yo los jugaba. Pues llegué a jugarlo. Y estoy en el evangelio. Y yo decía, ¡guau! Pero esto que yo estoy haciendo no está bien. Pero después que me pasó eso, ya yo como que no podía tener control en mí. Fue algo como que inmediatamente pisé esas serpientes, demonios, poseyeron mi cuerpo. Por eso yo hoy en día, yo que ministro de Liberación, yo puedo entender una persona que ha sido poseída por demonios. Yo puedo entender su angustia y su desesperación. ¿Me entiendes? Entonces, estaba pasando por ese momento, Vladimir, y me empecé a sacar números. Y el dinero lo gastaba, que no veía en qué se gastaba. Y había una miseria en mi casa tremenda. Mi esposa siendo cristiana. Y me decía, yo no sé qué es lo que pasa aquí. Una mujer profeta de Dios, pero parece que Dios no le había revelado a ella todavía. Y en ese proceso, Vladimir, después que yo quemé, perdón, de que pisé esa serpiente, yo empecé los libros de teología que yo había comprado y yo empecé a vender. No sé si tú recuerdas que yo a los muchachos les empecé a vender unos cuantos libros. Pero era que estaba pasando por ese proceso. Libros que me cotaron a mí mil quinientos y dos mil pesos. Yo daba hasta en quinientos, como que si yo era un vicioso, ¡de crack! Oye, ¿cómo era? Y empecé, Vladimir, pero el asunto no era que yo venda los libros. El asunto es que empiezo a comprar libros de ocultismo. Empecé a comprar libros de brujería, libros, pero estoy en la iglesia. Y yo me lo puse, ¿por qué yo estoy comprando estos libros? Todo eso pasó luego de la experiencia con la serpiente. Exactamente. Y digo, ¿pero por qué yo estoy haciendo esto? Pastor, entonces aquí viene una pregunta. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Pero claro que sí, ministro, porque hay dos fases para que un cristiano esté poseído por demonios. La primera fase es cuando tú estés en el mundo que tú no conoces de Dios. Cuando tú no conoces de Dios, ¿cuántas cosas tú no haces? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 1 en adelante? Que Dios dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros éramos llevados por la corriente de este mundo, por el príncipe de la potestad en el aire. Ah, el que opera ahora en los hijos de desobediencia. Exacto. Es decir, hay espíritus. Entonces, a veces tú estás haciendo cosas en el mundo. Bebe sangre, come carne humana, hace una serie de cosas. Vienes de familias generacionales con problemas de asuntos de demonios, de altares, de brujería. Ahora, tú vienes a la iglesia buscando una salvación, pero quieres ser libre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién te está administrando la liberación? Exacto. Entonces, la liberación es un proceso. Hay demonios que salen en ciertos servicios que tenemos. Pero es como vuelvo y digo, los demonios son como una cebolla. Tú quitas una capa, pero hay otra. Entonces, eso es lo que pasa. Y la otra faceta es por pecados que nosotros, ya siendo cristianos dentro de la iglesia, cometemos, los cuales no nos hemos arrepentido. Y esos pecados, los cuales cometemos, que no nos hemos arrepentido y somos residentes en ellos, le damos entrada a que el demonio entre. Claro que sí. Entonces, por eso, tú ves personas que, siendo cristianos, pueden estar poseídos por demonios por esas dos facetas. La primera, por lo que hicieron cuando estaban en el mundo. Y la segunda, por pecados que cometen a escondida dentro de la iglesia, los cuales ellos no se han arrepentido nunca. Ok. Entonces, esa es una parte. Mira, yo fui a Colombia, Vladimir. Y yo le dije al pastor, donde fui en Colombia, le dije, mira, yo me estás revelando algo. Dime, dame la lista de la gente aquí que han cometido adulterio. Y me reunió como algunas seis o siete personas de su iglesia que habían cometido actos de adulterio. Ok. Yo le dije, y yo le dije, me lo reunió todo y le dije, yo sé que cada uno de ustedes ha tenido deseo de volver a cometer el adulterio. Eso es entre nosotros aquí. Así que no tengan miedo. Sí, pastor. Hemos tenido la sensación. No lo hemos hecho, pero hemos tenido esa guerra. Y yo le dije al pastor que estaba ahí, ¿sabe por qué ellos han tenido esa guerra? Porque usted simplemente a ellos les dio un consejo. Y les puso una disciplina, pero no les sacó el demonio de adulterio que entró en ellos. ¿Y sabe qué? Los siete cayeron endemoniados. Y recibieron liberación. Y después cuando se les preguntó que si tenían ese ataque, ya no lo tenían. Entonces, por eso tú ves, por eso tú ves que muchas personas que caen en adulterio y fornicación vuelven y lo repiten. ¿Sabe por qué lo repiten? Porque se les dio simplemente un consejo, pero no se les sacó los demonios. Ok. Entonces, yo tengo razón cuando digo que los demonios no cogen terapia. No, no cogen terapia. Porque usted nunca ha visto un demonio en un psiquiatra, ni en un psicólogo. ¿Por qué que no cogen terapia? Pastor, entonces, luego vino la etapa donde estaban jugando los números. ¿Qué pasó luego de ahí? Bueno, como te decía, empecé a comprar libros de ocultismo, de brujería. Y no sé, empecé como a estudiar esos libros, pero era un engaño del mismo diablo. Empecé a estudiar esos libros y ahí, estudiando esos libros, también se abrieron portales a los demonios. Pero estoy en la iglesia, yo no he soltado la iglesia, pero estoy en la iglesia, pero estoy pasando un proceso que nadie sabe. Y de momento a otro, yo a veces decía cosas que yo no quería decirles. Incluso, Vladimir, era tan fuerte que había gente en la calle que no me conocían, que me daban un tratado y yo le rompí el tratado en la cara. Dijo, no me hable ese disparate a mí. Y de repente yo decía, wow, pero ¿por qué yo le digo eso? Es decir, eso me salía así. Y yo mismo decía, wow, porque yo estoy haciendo eso. En una ocasión, lo último que hice fue, una señora me está hablando de la palabra de Dios y le dije, espérame la Biblia. Y a la Biblia le di más de 10 trayones. Y la mujer me dijo, pero usted está loco, mi hermano. Y yo, ay, disculpeme, disculpeme, oye. Después que le trajo la Biblia. Eran actos involuntarios. Involuntarios. Pero yo no sabía qué pasaba. Ni tampoco en la iglesia había alguien que quizá me pudiera ayudar tampoco. Porque no encontraba como a quién decirle lo que me está pasando. Y la gente nada más me veía, que me veía como raro. Como raro el varón, qué es lo que le pasa. Entonces, estaba pasando la y mira ese proceso. Entonces, en ese proceso, que mi papá está metido fuertemente en la brujería. Yo voy un día donde él y le digo a él, tú me tienes cansado con ese asunto que el diablo te va de unos cuantos. Yo no sé qué tan verdes es. Llévame donde el diablo. A ver si es verdad. Le digo yo, llévame donde el diablo. A ver si es verdad. Eso me salió de repente. Y yo, pues vamos, pues donde el diablo, me dice él. Y nos montamos en el motor, mi hermano. Y le dimos para San Cristóbal Cambita, para un monte. San Cristóbal es una provincia de República Dominicana, señores. Exactamente. Y arrancamos, mi hermano, para Cambita. Metió por un monte, mi hermano. Y cuando entramos al monte, Vladimir, ese monte parece que ellos lo tenían preparado con vigías. Demonios vigías. Ok. Desde que yo entré al monte, yo empecé a sentir que me estaban mirando. Y empecé a sentir un frío en mi cuerpo y un miedo. Y le digo yo a mi papá, y Dios mío, que yo vine para acá. Y el papá mío se rió. ¡Ja, ja, ja! Yo te dije, ¿estás sintiendo? Así me dijo el varón. Digo, ¡ay, Dios mío! ¿En qué yo me he metido? Y nada más ahí empecé a decir, ¡ay, Espíritu Santo, cúbreme! Oye, Vladimir, y cuando llegamos, llegamos a una casita que estaba sola. Y le quedaban dos, tres casitas lejísimas de esa casa. Una casa de dos plantas en un monte. Ok. Aislada totalmente. Aislada totalmente. De dos plantas que no sé cómo llevaron los materiales ahí. Pero te voy a explicar más adelante cómo fue que lo llevaron. Ok. Que el brujo me explicó. Cuando llego, hay un letrero que dice, yo trabajo con el diablo. Digo, ¡ay, mi madre! Dios mío. Y a la clara. A la clara. Declarado. Oye, y cuando Vladimir subo a la segunda planta con mi papá, que tocamos la puerta, yo quería devolverme. Digo, ya yo estoy aquí, ya. Espíritu Santo, cúbreme. Mi hermano, que ese hombre abrió la puerta. Mira, Vladimir, créalo como que usted estaba ahí. Y lo que me están mirando a través de este medio y escuchando, créalo también. Que no gano nada con mentir con este asunto. Mi hermano, el pecho, este pecho. A ese hombre le pegaba al techo de la casa. Y cuando él me vio a mí, el pecho le bajó así. Y yo me quedé así asoprado y dijo, divierte muchacho, nada más divierte muchacho. Dice el papá mío, no es el hijo mío que nos traje. Oye, pero que era algo compuesto. A mí me salió eso. Entonces, César Sánchez, el que le hablé anteriormente a ustedes, que fue brujo. Yo le estuve explicando a él cuando llegó a la iglesia. Le estuve explicando esa parte de mi testimonio. Y me dijo, César, no, Olve, tú no fuiste por tu voluntad. Digo, ¿cómo va a ser César? Sí, porque a mí me salió eso de repente. Me dijo, no. Lo que pasa es que ellos agarraron un cráneo humano. Y en ese cráneo humano, me explicaba él a mí, prendieron unas cuantas velas. Y pusieron tu nombre ahí para que todos tus pensamientos, ellos controlaran tus pensamientos. Dios mío. Y que los pensamientos que a ti te lleguen, tú pienses que son pensamientos tuyos. Y ellos fue que pusieron ese pensamiento de tú ir donde ese brujo. Porque el lema era comerte. Yo, ¿cómo? ¡Comeme! Así mismo, Vladimir, comeme. Pero soy evangélico. ¿Y para comérselo para qué? ¿O por qué? No, porque ahí es que estaba el sacrificio. Para que mi papá pudiera recibir el dinero. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy vendido. Cuando llegamos al sitio que estamos, y el nombre no tiene altar, Vladimir, que era lo que yo explicaba en una enseñanza, destruyendo los verdaderos altares, que me pueden buscar en YouTube, como la Poto Dolby Guadarramo, destruyendo los verdaderos altares, donde yo le explico a la gente que el altar realmente no son esos cuadritos viejos. Porque esos cuadritos viejos son una representación de lo que se esconde espiritualmente. El altar siempre somos nosotros mismos. Entonces, a veces la iglesia, Vladimir, se enfoca en destruir los cuadros y no en liberar a la gente que es el verdadero altar del diablo. Eso es cierto. ¿Me entiendes? Que por eso hoy en día vemos a esta gente que sí, que me convertí a Cristo. ¿Y quién ha destruido ese altar del diablo que tú tenías? Yo reto a cualquiera de esos brujos que han venido a este programa para que yo le ore. Y yo voy, yo voy, voy. Que tienen problemas. Los reto. Todavía no son libres. A orales. A cualquiera de ellos. Lo digo en vivo aquí, los reto. A orales. Y esto no es un asunto de competencia, que es para ayudarlo. Ayudando. Ok. Llegan donde el brujo, se lo quieren comer. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo usted se dio cuenta? Aquí es que vamos. Cuando llegamos allá donde el brujo, el nombre no tiene cuadro, mi hermano. No tiene altar. Y me dice, yo no tengo altar. Así mismo me dijo. Yo no brego con ese disparate, me dijo. Porque yo trabajo con el mismo diablo que yo trabajo, me dijo. Y me dijo, y me dijo a mí, es que el lado tuyo y el lado mío son hermanos. Digo, hermano. Digo, no, mi hermano. ¿Cómo tú me vas a decir que hermano? En lo que yo he estudiado, Dios creó, según la teología del querubín, Dios lo creó a él, al querubín. Claro. Digo la teología del querubín porque hay otra teología. Exacto. La teología del querubín, que Dios lo creó a él como un querubín y luego él se convierte en Satanás. Según la teología del querubín, es decir, no lo creó Satanás, no lo creó malo. Claro. Entonces, ¿cómo usted me dice a mí que son hermanos? Sí, que ellos son hermanos. Son tan hermanos que hay veces que hay trabajo que nosotros vamos a hacer. Que mi amo tiene que pedirle permiso al tuyo. Digo, ¿eh? Digo, ¿cómo? Permiso. Sí. Permiso. Claro. Así me dijo. Y yo, en una confusión total, me decía, ay, Espíritu Santo, cúbreme. Porque sentí una energía, Vladimir, que me agarraba el cuello, que quería como que quebrarme. Wow. Esa energía. Entonces, él me decía, él me decía, vamos, vamos, vamos a hacer poderes, vamos a una lucha de poderes. Y yo le dije, no, mi hermano, yo no estoy en eso. Pero yo le dije, no estoy en eso porque es que estoy frío. Yo me pongo en ventaja adentro, mi hermano, y me comen con yuca. Digo, pero este hombre está loco. Y agarró hoja, de repente, hizo cuarto delante de mí. Porque él quería entrar en una competencia. Hizo dinero de hoja. De hoja. Agarró una rama, varón, hizo cuarto delante de mí. Pero tú puedes hacer. Digo, no, mi hermano, yo no estoy en eso. Oye, oye. No, mi hermano, yo no estoy en eso. Varón, pero estoy en muriéndome. Y de repente me trae un chocolate, Vladimir. Y me dice, bébete ese chocolate. ¿Tú no te desayunaste? Digo, sí, yo me desayuné, pero no quiero chocolate. Bébase, que no quiero chocolate, amigo. Digo, el papá mío me dice, hijo mío, bébete el chocolate. Digo, no quiero chocolate. Y el papá me dice, mira, yo voy a beber el chocolate, para que tú veas que ese chocolate no tiene nada. Y bebió del chocolate mi papá. Digo, es que estoy lleno, no quiero chocolate. Pero el Espíritu Santo, a pesar de que yo estaba frío, me decían, no te bebes el chocolate. Dios estaba protegiéndolo, a pesar de estar en esa condición. A pesar. Y en ese lugar. Exactamente. Y fíjate que, después que pisé la serpiente, es que caigo a leer el libro de ocultismo. Uf. ¿Me entiendes? Porque yo estaba frío. Entonces, cuando yo le explico a César Sánchez, de que por qué yo insistía tanto en beber, en que yo me beba el chocolate. César me explicó que el chocolate era la preparación para el rito, para ello comerme, ¿verdad y mí? Dios. Por eso era la incidencia de que yo me beba el chocolate. ¿Me entiendes? Porque el chocolate tenía ciertas cosas dentro. Por ejemplo, sangre. Él me decía que le echan sangre, le echan otras cosas más. Para que así, cuando a mí me llevaran donde Satanás, él me pudiera comer de ese y que yo tuviera los ritos necesarios para eso. Oye, ¿cómo es? Oye a esto. Pero eso yo lo sé, después que César me pregunta, porque había una insistencia con el chocolate. Dios mío. Y yo que no quiero chocolate. De repente, Vladimir, entra una brisa. Y dice el brujo, llegó el patrón, llegó el amo. Y dice el papá mío, ¡ja, ja! Porque él se reía así, ¡ja, ja, ja! ¡Wow! Llegó el patrón, el amo. ¡Vamos a llevarlo! El patrón era Satanás. Satanás. Que aquí vamos a aclarar algo. Ustedes saben que Satanás no puede estar en todas partes, pero Satanás tiene representantes. Y yo sé que ser un representante de Satanás, así como Jesús es representante de Dios aquí en la tierra. Y nosotros representantes del cielo también aquí en la tierra. Él tiene representantes. Y llegó esa brisa, Vladimir, que yo sentí que hasta cosas cayeron. Y dice el papá mío, vamos a llevarlo donde el patrón, para que él lo vea. Y le dice el brujo, es que él no está preparado. Yo digo, yo pensaba que yo no estaba preparado. Yo pensaba que yo no tenía la capacidad de yo ver al diablo. Ok. Pero luego César me explica a mí que es que yo no estaba preparado porque no me había bebido el chocolate. Porque en el chocolate era que estaba la preparación para Satanás poder comerme. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? El brujo de Dios no podemos entrar porque no está preparado. Ok. Entonces, César me estaba explicando que si ellos me llevaban sin yo tener la preparación donde Satanás se lo iba a comer a ellos. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, ahí era que estaba el problema. Wow, wow, wow. Mi hermano, y eso era algo tan fuerte, lo que se sentía ahí. Ok. Que para acortar un poquito. Sí, porque esto vamos a tener que traer otro par. Sí, para acortar un poquito, Vladimir. Yo salí de aquel lugar y me fui con mi papá y el brujo nada más me hizo así. Mira, Vladimir, yo duré un mes entero donde yo no dormía. Y era abrazado de mi esposa y con el bombillo prendido. A mí, de día, a mí me daba miedo. Dios. Yo no podía estar en un lugar solo que a mí me daba miedo, aunque estuviera de día. Wow. Y era tan fuerte, Vladimir, en aquella época, que yo me ponía a hablar de esto que yo te estoy diciendo a ti aquí. Y sin mentirte. Fácilmente íbamos a escuchar esa puerta tocándola. Pam, pam, pam. Y si abrían, fácilmente tú veías a mi papá. Uf. Diciéndonos a nosotros dos que quiero que nosotros estamos hablando de su patrón. Porque me lo llegó a hacer varias veces. Uf. No importa el lugar donde yo estuviera, ahí se me aparecía. Dios. Y yo vivía un estado de nervios. Dios decía, ay, un estado de nervios. Vivía yo con esa situación. En el motor, un motor que yo tenía, estuve varias veces al matarme. Una de ellas fue bajando, Vladimir, una bajada. Cuando tú vas a bajar para el cruce. Oye, ahí se le cae la cadena al motor. Oye bien. Y se le rompe la varilla de los frenos. No hay escapatoria, papá. Exacto. A nosotros lo que nos quedó fue meternos en una pila de harina. De tierra que había. Dios. Eso nos salvó a nosotros. Y fue un proceso, Vladimir, fuerte. Hasta que yo le digo al Señor, yo me quiero reconciliar contigo. Porque yo sé que estoy descarriado. Digo, me quiero reconciliar contigo. Y quiero que mande a alguien a mi casa. Que tenga tiempo que yo no lo vea ni me vea. Y a las ocho de la mañana llegó una mujer de Dios a mi casa. Una profeta. Y me dijo, yo vine aquí para que tú me ayudes con un mensaje. No, usted no vino a eso. Usted vino porque yo me voy a reconciliar contigo. Y ahí el Espíritu de Dios tomó a esa mujer. Y esa mujer empezó a profetizarme. Y empezó a decirme cosas poderosas de parte de Dios. Cuando yo acepto al Señor, Vladimir. Que me reconcilio contigo. Al otro día. Que mi esposa se va a trabajar. A mí me dio un cólico. Y yo voy para el baño. Y cuando estoy en el baño, Vladimir, yo perdí la vista. Quedé ciego. Y perdí la fuerza. Y cuando quedé ciego y perdí la fuerza. Escuché esa voz que me dijo, yo soy la muerte y vine a buscarte. Y yo le dije, no, pero yo acepté a Cristo y me dijo, no importa. Yo vine a buscarte. Hermano, y yo ahí empecé a pedirle perdón a Dios nuevamente. Y empecé como a echarme agua tentando. Encontré ahí una cubeta que tenía agua, una ponchera. Un envase que tenía agua. Y empecé a echarme agua. Y ahí empecé como a recuperar agua. Y ahí, y ahí en ese combate, Vladimir, en ese mismo día, Juan Carlos Harrigan tenía una actividad en Jaina. Y dije, yo tengo que ir para esa actividad. Y arranco, Vladimir, para la actividad de Juan Carlos Harrigan. Cuando llego allá y a la actividad, mi hermano, y yo vi este disparate de actividad. Oye, ¿qué palabra me sale? Digo, ay, Dios mío, perdóname. Esas palabras me salían así. Digo, ay, Dios, perdóname. Hay una muchacha que me está hablando. No, ¿qué actividad? Digo, es un tojo yo. Digo, ay, Dios mío, perdóname. Eso me salía así. Espontáneo. Oye, oye, mi hermano. Y un amigo mío me llama que está en la grada. Oh, el bebé es para acá. Subo para la grada. Cuando estamos allá en la grada, mi hermano, llegó el tiempo de Juan Carlos Harrigan predicar. Dice Juan Carlos Harrigan, aquí hay gente que está en cautivo que van a salir. Y voy a contar hasta tres. Y Juan Carlos Harrigan contó hasta tres. Uno, dos y tres. Yo nunca había visto un tres que tenga tanta vida como ese tres. Uf. Y ese tres, ese tres, ese tres, tenía tanta vida que entró dentro de mí, Vladimir. Y retumbó. Tres, tres, tres. Y yo dije, gloria a Dios. Y ahí perdí la respiración. Y mi cuerpo entró en movimientos involuntarios. Que es lo que nosotros le llamamos la semiposesión. Que la semiposesión es cuando tú estás consciente de lo que está pasando, pero no tienes control de los miembros de tu cuerpo. Entonces, ahí yo entré en esa semiposesión, Vladimir. Y en esa semiposesión vinieron los ujieres y me agarraron y me llevaron donde estaba Juan Carlos Harrigan. Y Juan Carlos Harrigan nada más me miró. Y ese hombre, no, Ropoldi. Él nada más me miró, no sé qué fue, qué pasó. Que por eso yo siempre he dicho que la liberación en público no es lo mismo que la liberación en privado. Porque hay veces que tú llegas a veces a ciertos niveles. Que hay veces que tú no estás embromado con demonios. Te cansas de los demonios. Él nada más me miró y el demonio me decía, bríncalo y mátalo ese maldito. Pero yo no podía hacer nada de eso. Suerte que una persona bajó donde yo estaba. Yo me estaba muriendo, mi hermano. Y una persona bajó y me puso la mano en el pecho. Y ahí yo recibí la liberación, pero él no me la hizo. Nada más fue una unción de tumbar los cocos. De tumbar los cocos, pero no de sacarle el agua a los cocos. Por eso yo le he dicho a ustedes que a veces la liberación es en público. A veces la gente no queda libre, ¿verdad? A veces sale un demonio X. Pero eso no implica que está libre. Juan Carlos, la unción, sí. Caí, pero me miró. No sé si fue miedo que le cogió lo que yo tenía encima. Fue miedo que cogí. Es probable. No sé. Barón, gracias a Dios. Gracias a Dios. Barón, y yo fui de ese demonio libre. Porque cuando llegué a mi casa ese día, mi esposa le dije yo, muchacha, tú no sabes lo que pasó. No, no me diga nada, porque la mujer es una profeta que Dios la usa. La gloria es de Dios. Pero no, no me diga nada, ya yo sé. Y esa mujer me empezó a orar liberación a la once de la noche, hasta las tres de la mañana. Dios mío. Soltándome espíritu de la tiniebla, demonio de error. Me habló de los libros que yo tenía, ya no sabía. Dios mío. Tuvimos que sacar esos libros y quemar todos esos libros. Dios mío. Ahí me habló y me habló que todavía tenía el dolor en la pierna de la serpiente que había pisado. Ahí me dijo, la serpiente yo la veo ahora mismo un rocado en tu pie. Uf. Ella te va a soltar. El pie se me empezó a mover solo. Y ahí me soltó la serpiente. Y fui libre. Ese proceso, Vladimir, que me pasó a mí, me llevó a mí, aparte de otro suceso, que luego me recordé cuando yo tenía cuatro años en el Evangelio, cuando un hombre le dio oro por mí, que yo vomité un resguardo. Yo con cuatro años en el Evangelio, yo le dije, pero, venga, pero a mí me han dicho que yo soy libre por la sangre de Cristo. Juan 8.32, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Sí, pero ahí Juan 8.32 no está hablando de demonios, sino de un concepto doctrinal. Entonces, yo tenía eso. Yo me quedé sorprendido. Entonces, ese hecho que me pasó a mí cuando yo tenía cuatro años en el Evangelio, ahora, el hecho de ahora, que me pasó actualmente, yo lo ligué y dije, verdaderamente, la iglesia necesita un ministerio de liberación. Totalmente. Y ahí yo empecé entonces, aparte del llamado a este ministerio, que yo empecé también a estudiar a otros hombres de Dios que estaban en este ministerio. Y empezamos, Vladimir, a trabajar con el ministerio de liberación. Dios mío, señor pastor, pero, yo quisiera que usted siguiera, pero usted ha dicho demasiado hoy. Hay que digerir todo esto, señores, y el tiempo se nos acabó. Se nos acabó. Pastor, yo lo quiero invitar para una próxima ocasión que usted esté con nosotros y concluya este testimonio, porque esto no se puede quedar acá. No, también, una próxima entrega, entonces, vamos a concluir y cómo realmente empieza este ministerio de liberación. De liberación. Señores, esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.